Bienvenidos a este curso de React Intermedio. Soy Pablo Huet y soy un desarrollador FuelStack con el que trabaja principalmente con tecnologías como React, Vue o Angular. ¿Qué necesitaremos para este curso? Principalmente para este curso necesitaremos unas nociones intermedias de Javascript, ya que realmente React es una librería de renderización, no es un framework. Por lo tanto trabajaremos directamente con Javascript y será necesario saber algunas nociones como por ejemplo las funciones Harrow. También será necesario, evidentemente, ya que trabajaremos con un navegador web, tendremos que tener dicho navegador y un control de HTML5 y CSS3 adecuado. No tendremos que ser ningún Picasso, pero por lo menos tendremos que saber desenvolvernos con ellos. Luego, aparte, evidentemente, será necesario poder disponer de un entorno o editor. En mi caso yo usaré Visual Studio Code, pero realmente no obligo a usar ninguno, podéis usar Visual Studio, Sublime, Eclipse, con lo que os entais, más cómodo. ¿Qué es lo que vamos a dar en el curso? En este curso, primero, vamos a dar la comunicación con el servidor, es decir, vamos a ver cómo la aplicación se tiene que comunicar con un servidor, con un backend que va a tener una serie de endpoints para traer una serie de datos que vamos a tener que renderizar en nuestro cliente. Luego vamos a ver cómo nos tenemos que desplazar por la aplicación, cómo tenemos que ir de una página A a una página B en una aplicación de página única, es decir, que tenemos un routing con una página tradicional. Luego veremos funcionalidades adaptadas y modernizadas de React, como pueden ser, por ejemplo, High Order Components, o pueden ser Render Props, o incluso los ya famosos React Hooks. Y finalmente veremos la gestión del estado, o más bien la gestión efectiva del estado, es decir, cómo hacer para poder gestionar el estado en aplicaciones que tienen cierto volumen y cómo poder buscar diferentes estrategias de gestión del estado dependiendo de las necesidades de nuestra aplicación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues muy sencillo, en este curso vamos a aprender a crear una aplicación SPA lo más completa posible, es decir, una aplicación de página única que pueda consumir de APIs, que pueda hacer una serie de navegaciones entre la web llevando y manteniendo una serie de datos y un estado. Aprenderemos una serie de soluciones específicas de React que nos pueden facilitar la vida a la hora de trabajar con nuestros componentes y, sobre todo, aprenderemos una gestión efectiva del estado y cómo hacer que nuestras aplicaciones no se descontrolen, lo cual es muy importante en React. Y hasta aquí este vídeo sobre React Intermedio, espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y acceder ahora al curso en OpenWebinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!